El Partido de Boca ¿Cómo va, Celé? Bien, todo tranquilo ¿Del 1 al 10 cómo viene tu día? Bien, intenso ¿Pero del 1 al 10? Del 1 al 10, 11 Ah, terrible Arranqué como a las 7 y media Arranqué como a las 7 y media Con boxeo ¿7 y media de la mañana estás entrenando? Depende, depende del día igual Por ahí más tarde o más temprano Pero más tarde son tipo 8 y media Sí, re temprano ¿Todos los días? No 4 veces a la semana Ah, terrible Siempre en la mañana temprano Por ahí tengo suerte y un día es a la tarde Pero por lo general es a la mañana Yo prefiero ya sacármelo de encima Aparte arranco con otra energía Entonces prefiero a la mañana ¿Y te dijeron si es la mejor Entrenar apenas despierto? ¿Hay algo que cambia? Sí, creo que cambia Pero yo prefiero por una cuestión de organización Más que nada O sea, a la noche no me gusta estresar mucho el cuerpo Me gusta como relajarme y descansar ¿Con quién estás entrenando? ¿Quién es tu entrenador? Ay, no me acuerdo del hambre Enzo Y ya hiciste Lo que pasa es que arranqué hace poquito Estaba entrenando con otro profesor Metí 3 meses Pero sentí como que no avanzaba Porque era una clase grupal ¿Viste? Y ahora estoy más entrenando con un personalizado Solo yo y el profesor ¿Y ya hiciste sparring y eso? Sí, hice mi primer sparring Bien Bueno, el profesor me dijo que iba bien Así que yo la verdad no tengo idea Es nuestro SEM No te va a hacer nada Ah, ok ¿Enzo es el mismo profe de Cosco? ¿Es el mismo? Sí Ah, está con la cobra también, ¿no? Sí, sí, sí ¿Entrenan juntos? Sí, es un capo, la verdad Me tiene clarísimo Sí, muy clara Y yo siento que como que En estas últimas dos semanas Que fue que empezamos a entrenar Avancé un montón Imagínate que en tres meses Siento que no avancé mucho Porque aparte donde yo iba era kickboxing No era boxeo Ah, mira Entonces había gente tirando patadas Y era como raro, ¿viste? Confuso ¿Y en qué mejoras te crees? Y en la técnica Porque quizás había cosas que me enseñaron mal Y el profesor me fue corrigiendo todo eso Así que más en lo técnico ¿Vas? Sí No, no, dale ¿Maravilla te dijo que tenés la mano pesada? Sí Y eso creo que incrementó Porque estuve metiendo también en gimnasio Mucho tren superior Más fuerza Entonces Sí, estoy pegando más fuerte todavía ¿Seguís la cotidianidad de tu rival? ¿O tratás de no mirar? Hay distintas estrategias, ¿viste? Para la pelea O no ver nada del otro O Reconocer y ver Y Sí, miro Miro lo que sube Juli No sube mucho igual Vivo cada tanto cuando sube una historia Pero Sí, miro Estás atento ¿Te va creciendo el miedo a medida que te vas acercando a la pelea? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Miedo o ansiedad o ganas? No, estoy muy motivada Tengo muchas ganas de subirme al ring Y caer la piña La verdad El otro día en el sparring Me quedé muy cebada Me gustó Yo tenía miedo de que justamente eso me pase De que me dé miedo, ¿viste? Pero no, no Siento que me solté Y Y me gusta Estoy motivada ¿Vos ya eras de hacer gimnasio? Pero no Nada de puerto de contacto No, no, no Hace un año Que vengo entrenando en el gimnasio A full casi todos los días Pero boxeo nunca Nada Y de cardio nada Imagínate que corrí una cuadra y me agitaba O sea, me costó un montón el tema del cardio y eso Pero ya me adapté Porque ya metí como tres meses de boxeo con el otro profe Y ahora con este dos semanas Así que vengo bien con ese tema Y en ese sparring te recibiste un poco Sí, sí, sí Sentí los golpes y la verdad que no me da miedo No, no, no me da miedo Ese sería mi temor central ¿Cómo bancarse los golpes? No, yo soy medio masoquista O sea, si me golpeas es como que vaya ya fue Me la banco O sea, no Siento que no me desestabiliza eso ¿Vos estás streameando mientras entrenás? Sí Streameo mis entrenamientos Y cada tanto hago un IRL así charlando ¿Todos los días aprendés? No, por ahí tres veces a la semana más o menos Ah, es un montón de veces Sí, sí, porque si no entre lo que hago A veces es medio como que ¿Y cuántas horas estás? Dos horas Bien Y entrenando dos horas, dos horas y media ¿Ya empezaste a preparar la entrada al ring? O sin contar detalles ¿Pero ya la tenés listo? No ¿Todavía no? No, todavía no ¿Lo pensaste por lo menos? No, nada Ni siquiera pensé el outfit todavía Lo único que sé el peinado Que van a ser dos trenzas de boxeador a Nava Pero, ¿fuiste a una parga alguna vez? No Uy, terrible Va a ser Sí, va a ser tremendo Picante entrar y ver Muy grande Imponente No, es gigante Muy grande El stream suele de El horario Dos horas, ¿no? O sea, tiene que durar dos horas Más de dos horas Tenés que estar jugando Me parece que depende de la persona Yo sí Es exactamente eso Pero, ¿vos cuántas horas streameás? Yo IRL Dos horas por ahí también Sí, porque siento que en un momento Te satura un poco Si no estás reaccionando a algo Si no estás hablando, hablando Por ahí sí, te satura un poco ¿Y te gusta reaccionar también? ¿O simplemente metés charla? Antes reaccionaba Pero no, solo charla Me gusta conectar con el chat Sí, es muy bueno La verdad que es espectacular Eso está muy bueno ¿Hace cuánto streameás? ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que streameaste? Sí Hace como tres años Más o menos para la pandemia Ah, mirá Sí, ahí más o menos Porque ahí empecé con TikTok Y después me fui metiendo a poco en Twitch ¿Te hiciste conocida en TikTok? Sí, en TikTok primero Y después empecé a streamear Al principio streameaba a Carlos Lutti Mobile Con Encelu Porque no tenía compu Nada Y streameaba eso Y charlaba con la gente Y ponía música de fondo Y empecé así de a poquito Con juegos Y después me pasé más que nada IRL, reacciones y todo eso ¿Y a qué streamer seguías? O sea, ¿eras público de Twitch? Sí, miraba bastante Bautiagnone Sí, sí Lo reviraba en la cuarentena Y después Bueno, Coscu ¿Llegaste a formar alguna casa de streamer Donde viviste y todo eso? Sí, viví con unas amigas Nos juntamos Hicimos una streaming house De chicas ahí en Nordelta Y convivimos como seis meses Estuvo bueno Porque creamos contenido Streameamos todo el tiempo Estaba bueno Pero bueno, era medio atraso En cuanto a la convivencia ¿Viste? Porque era un quilombo Y ir con mucha gente Es un tema ¿Viste? Sí Entonces Nada, después Nos disolvimos Pero ¿Seis meses duró la casa? Sí No, no Un año Pero yo a los seis meses ya Pero porque un tema De que yo soy muy ordenada Y me voy a obsesiva De la limpieza Y siempre había plato sucio Mucha gente también Y yo quiero tranquilidad ¿En qué momento Te empezaste a dar cuenta de eso? Que era tipo Te levantabas a la mañana Y decías Esto va a ser más difícil De lo que creía Creo que no Recién a los seis meses A lo último Y dije bueno Ya está Basta ¿Pero seguís viendo las chicas? Sí, la mejor Con ellas la mejor Pero ahora vivo sola Tipo más tranqui Con mis cosas Y nada O sea Vos te fuiste De lo de tus viejos Ahí Y de ahí sola Claro Ah, hiciste todo el camino Sí, porque al principio Yo O sea Me fui de mis viejos Porque quería vivir La experiencia de No vivir con ellos Pero tampoco quería irme sola Porque me daba miedo Entonces dije bueno Me voy con mis amigas Y nada Fue medio desastroso Entonces dije bueno Listo, ya está Quiero estar sola Y viviendo sola Es mucho mejor ¿Obsesión a qué nivel La limpieza? No Obsesiva más Por eso También está ese punto Tengo un talk por todo Esto acá Repasadores de todo tipo Sí, sí, sí ¿Cuáles son los que más te avergüenzan? ¿Cómo los que más avergüenzan? De decir No puedo ser tan obsesiva A este nivel Uy Y que ¿Viste el individual? Sí Que va a la mesa Bueno, tiene que estar derecho O sea, si yo vengo de afuera El individual está torcido Voy y lo acomodo No Por no que no sea el tuyo O sea, si hay otra persona que está ahí Tal cual No, no, no Sí, me genera algo Visualmente me molesta ¿Y a Juli Savioli ¿La conocés de esa época? Sí La conocí por TikTok a Juli En realidad Con el video de la torta De Rogel Creo que era Es un video que Juli Que se pone toda la torta en la cara Eso me causó mucha gracia Y ahí lo empecé a seguir Pero se llevaban bien Sí, sí, sí Siempre a lo mejor Siempre me cayó súper bien Juli ¿Y ahora se cruzan mensajes con esto? No, no, no hablamos mucho Pero siempre que nos cruzamos En algún evento o demás La mejor buena onda Ahora está el cara a cara El 14 en AGS Ah, sí Va a estar bueno eso Sí, va a estar buenísimo ¿Cuál es tu red social favorita? Para ver TikTok Tipo, porque me la paso scrolleando Y en Instagram para usar Porque estoy todo el tiempo subiendo historias O hablando con mis seguidores ¿Twitter ni lo usás? ¿Twitter nada? No, ni uso Nada Es más, lo tengo instalado ahí Pero ni, no lo uso ¿Seguís haciendo contenido para TikTok en particular? Ahora no tanto Porque me estuve enfocando más en Twitch Me pasa que cuando streameo así seguido No me da tiempo, viste Para estar grabando Pero estoy más en Instagram y Twitch últimamente Así que no Entro directamente a ver boludeces Claro, que esa es la adicción verdadera de TikTok Estar viendo sin parar cosas, boludo Yo volví Había alargado Los comentarios Ahora me volví adicto a esa mierda Es un tema Que a mí hay veces que un video Por ahí no es tan gracioso Pero entro en los comentarios Y termino meada de la risa Porque no puede ser Sí, hay mucho ingenio Es muy creativa la gente en los comentarios Pero pibes además Y vos estás en esa Y me gusta ver comentarios Antes entraba y escroleaba Y ahora entro, veo comentarios Y recién ahí escroleo ¿Y comentás también a Regas? Sí, comento permanentemente Yo la iqueo Yo la iqueo Pero no, es que haces algo especial No, no, no soy un tiktoker En lo más mínimo No aparezco haciendo challenge No, pero Ojo, tiktok tiene cosas muy buenas Por ejemplo Ahora, una pavada ¿Vos comentaste ayer La casta tiene miedo? No, no, no No, no, no Ahora empecé a ver cosas de Nueva York Entonces Y te vas llevando El algoritmo Es espectacular Y en tu momento Estás viendo todas las cosas de Nueva York Está espectacular Realmente espectacular Adictivo Sí, lo que tiene Es que le das like A algo que, no sé Te llamó la atención Y te aparecen 200 videos de eso Increíble Y no podés dejar de verlos Te expone el algoritmo Sí Sí, bueno Y en aquella nota Hay una nota de Malatón En la que le hacen mostrar su lupita Y su lupita son todas mujeres No me desaprender ¿Qué pasa, loco? Dice Aparte, viste que el celular te escucha Vos decís algo Y después te aparecen 200 cosas de lo que dijiste Es increíble eso Viste cuando hablás de unas vacaciones Algo y te sale al instante Bueno, lo tomo como algo positivo, loco Me estás resolviendo una búsqueda Sí, te resuelve la búsqueda Bueno, pero en parte esa es la adicción Que te genera Que es lo que te estás dando Es todavía mejor de lo que esperabas Que te podía dar Sobre un tema que empezaste a entrar Y darle mucha manija Plata, plata Sí, sí, sí ¿Qué esperás post-evento? Tipo, después de la pelea ¿Qué apuntás? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo creo que capaz voy a seguir con el boxeo ¿En serio? Sí, sí, sí Me encantó Capaz, tipo, más tranqui No sé si volvería a pelear O por ahí sí, no sé Pero continuar con los entrenamientos Eso seguro ¿Mirá? Sí, sí Y a nivel laburo ¿Te ves como actriz? ¿Qué querés ser? Sí, actriz puede ser Y... Sí, eso ¿Actriz? ¿Estudiaste? Sí, seguir con res No, no, no Me gustaría ir metiéndome de a poco Sí, sí Sí ¿Película favorita? Eh... Oh, no sé ¿O actriz favorita? Que vos digas, quiero ser ella No, película favorita Titanic Buenísimo Me gusta el drama Sí Soy muy dramática Así que sí Sí, Titanic No hay que temerle también a la película romántica que deja cosas, ¿eh? Porque no se la reconoce tanto Estás cargando El otro día la película que te dije que me acomodó la vida era romántica ¿Sí? ¿Cuál era? Green Card No la vi ¿Vos la viste? No, no la vi tampoco No Gran película Creí que era la de Vivo Muerte en Serbite Grimbo Grimbo Top 3 de películas románticas tuyas Titanic es una obra mágica Lo que pasa es que soy más de las... Sí, pero soy más de las de terror Es el... Ah, ¿ese es tu género? Sí, sí, sí Todas las de terror ¿Selenator es de Terminator? Sí O sea, te copa Terminator Claro, sí, de acción, terror, todo eso Todo Claro, Terminator y todo Pero vos no llegaste a alquilar películas ¿Ira un...? Sí ¿En serio? ¿Qué era el videoclub? ¿Era? Sí, sí, me acuerdo Totalmente el pasado Sí, sí, sí Llegué, llegué Un blockbuster Yo tenía el SEGA El FAMI ¿En serio? Play 1 24 ¿Ustedes qué era tienen? No, no hablé de los 60 Mirta dijo No te digo ni en pedo Es real también que te da vergüenza decirlo Es la verdad que me avergüenza en mi vida decirle a da Ah, me había pasado con Emilia Mernes también aquel día Sí, exactamente la misma vez que estábamos comiendo y Emilia le dijo Ustedes toban café después de cenar Eso es de gente grande Es la primera vez que voy a comer café después de comer Pará, yo también tomo café Pero viste cuando estás en un restaurante y te pido un cortadito Sí, un cortadito Cerramos con un cortadito Obvio, pero obvio El pocillo El pocillo El pocillo El pocillo 10 minutitos más con los amigos Cerramos con un pocillito y una copita de champán Lo hacemos redondo, bueno Sí, tal cual Nada, pero está bien Comida favorita Pastas Cualquier tipo de pastas Ravioles, gnocchi La pasta ¿Con qué salsa? Caruso La abuela uniesa No, conozco ¿Cómo es caruso? Con queso, ¿no? No, tiene Creo que es con crema Igual depende del lugar, viste Pero es crema Champiñones Pollo La crema me encanta Sí, eso ¿Te copas viajar? Sí ¿A dónde? A la playa Sí, más de la playa Estuve viajando ahora a la montaña últimamente También me gustó Pero soy más de la playa Tipo el calor ¿Hiciste esos viajes de... ¿Viste cuando van a Bariloche a streamear y demás? No ¿Un par de chicos? ¿Nunca fuiste? No, pero fui... O sea, sola, digamos Con mi vieja fui a Calafate y eso Pero sola ¿Tenés hermanos o hermanas? Sí, dos hermanos Son un montón, ¿no? El otro día se juntaron a ver el clásico en tu casa Y eran muchísimas personas Sí, nosotros somos cinco, mi familia Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos ¿Más grandes que vos? No, más chicos Te agarraste a piña con ellos alguna vez seguramente Y ahí ya tenés un poquito de experiencia Siempre, siempre En el contacto No, de chica mirábamos 100% lucha Todos programas de chicos Porque eran dos varones y ganaba siempre Es increíble Hay una generación Hay una generación Que es la de ellos Ama 100% lucha Sí, sí, es verdad Sí, obvio Terrible ¿Recordás a los luchadores a todos, no? Sí Biloni Biloni La Masa Rulo Verde ¿Quién era Rulo Verde? Rulo Verde ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de Rulo Verde? Rulo Verde Estaba una atrapada, no sé Rulo Verde ¿Te bajas al comedor? Algo así Era Rulo Anzio ¿Pero qué era Rulo Verde? ¿Cómo que era? Era un chabón ¿Quién tenía un Rulo Verde? No me acuerdo Creo que sí Rulo Verde Pero era re Bizarro Estaba a favor de Sí, sí De la educación sexual integral Ahí está, mirá Ah, bueno No estaba Era más bien un ex Grupo Red Aguante Biloni, obviamente Aguante Biloni Sí Todo el mundo ama a Biloni Toda la vida Toda la vida ¿Y el conductor era Leo Montero? El conductor era Leo Montero, creo Y Grupo Green, ¿no? Sí, Príncipe Mirá lo que era Rulo Verde A mí me gustaba que Tenían historias, viste Los luchadores Y la de Rulo Verde No te acordás Tito Morán también Tito Morán Tito Morán Eran colectiveros, creo Ay, sí Qué buena época Esto es Claro, era medio Grupo Green Sí, era medio cumbia Claro Claro, como cumbia Esto es Rulo Verde 2006-2007 De hecho, Rulo Verde Podría cantar en una banda de cumbia Sí Es el Agostini de la lucha Claro ¿Cómo es Rulo en inglés? Curly Green Curly Green Curly Green Curly Green Curly Rulo Verde toca el rayador ¿Rulo Verde toca el rayador? ¿Ustedes llegaron a...? No, no, yo no Perdón No, esto no Titán No Tampoco Nosotros tuvimos uno en el medio Que se llamaba Lucha Fuerte Sí Que estaba Peuchele Rubén Peuchele Era el vilón Lucha Fuerte Lucha Fuerte Ya es como Generación nacida en democracia Menemato Era Menemato Lo que éramos nosotros Lucha Fuerte Era Caradajean Y el heredero de Caradajean Era este que era Rubén Peuchele Rubén El ancho Peuchele Claro Eso no es Titanes Él estuvo en Titanes Pero él fue la estrella La estrella máxima De Lucha Fuerte Y había un personaje Que se llamaba Quique el Español Que era un físico Fíjense si encuentran La imagen de Quique el Español Era como un físico Culturista Y la pose Las figuritas Era él en Zunga Posando Como haciendo físico Culturismo Era maravilloso Quique el Español ¿Qué dibujitos te tocó A tu generación? ¿Era de Cartoon Network? Sí, Jetix Claro Sí, Cartoon Network ¿Cuál es tu dibujito favorito? Favorito no sé Me gustaba en una banda Puka Me gustaba ¿Qué? ¿Qué es Puka? No, no Me estoy totalmente afuera Bueno, igual si no Dragon Ball Z O sea, el mejor ¿Veías Dragon Ball Z? Sí, sí, Dragon Ball Z ¿Dragon Ball Z? ¿Ustedes vieron Dragon Ball Z? Lamentablemente Es espectacular Voy a hacer este cruce Voy a ir acá y voy a ir acá Voy a ir acá y voy a ir Perdón Vos, pero no nos juzgues Solamente Burlaste pero sin jugar Somos ancianos Bueno, a mí me fue por no ver Naruto Me dicen que Naruto ¿Viste Naruto? Es mejor que Dragon Ball Me dicen Nunca lo vi igual Naruto es el que corre así Sí, sí, pero no lo vi Igual estoy negada Nosotros no nos agarró Bueno No, pero por generación Porque Facu Que tiene la edad de Lucas Tiene tatuados cosas de Dragon Ball Ponele Sí, igual Yo tengo compañeros igual Ustedes podrían Yo tengo amigos fanáticos Ah, sí Sí, sí, sí Él es de Bahía Blanca Bahía Blanca Tengo el detalle Además de ser un anciano Soy de un pueblo Entonces, ¿viste? Se me juzga brutalmente Paseaban los nazis animados ¿Qué miraban? Pero, por ejemplo Nickelodeon no es de tu generación Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Tenés peluches así? ¿O muñequitos de los dibujitos? Tenía los muñequitos de los Simpsons ¿Viste cuando estaba el Jack? Sí El Jack Teníamos una colección de los Simpsons Pero después no, otro Los Simpsons atraviesa todo ¿Seguís viendo los Simpsons, por ejemplo? ¿Te lo cruzás y lo dejás? Sí Yo hace años no veo ¿Usted? Yo hace años no veo Cada tanto me miro un capítulo La verdad que... Hay nuevos encima Igual las temporadas Las nuevas medio chotas, ¿no? Sí, se caen un poco Pero, por ejemplo ¿Seguís viendo cosas animadas? ¿Viste que ahora ven Rick and Morty y eso? Ah, no, eso no No, no No ¿Series? Series Estoy viendo Sex Education Que salió ahora la última Estaban todos con eso Sí Después Estuve viendo ¿Cómo más? Una de la... De una pie de una máscara Pero nefasta ¿Cómo? No me gustó Una de una... De una pie de una máscara Algo así Que también estaba en top 10 ¿El coreano esa? Ah, coreano esa, ¿no? Sí Siempre salen en top 10 ¿Viste? Las 10 más vistas Sí, sí, sí Uno cae en eso Sí, caigo en eso Porque digo Si la vieron todo Debe estar buena Vos querés lo popular Es un error Es un error Sí, es un error Es un grave error Es popular Sí Sí Netflix es eso Sí Lo que pasa es que tirás el sticker De la pregunta Recomiéndeme Y no ves nunca No ves nunca lo que te ponen Esos momentos de desesperación Que se diste cuenta En momentos de que estuviste 20 minutos Pasando de carátula en carátula Sí Recomiéndeme algo por ver Y no te dirás Llega un momento que la actividad Con Romy muchas veces Yo le digo Ya no vamos a ver nada, ¿no? Esa es Scrollear Esa es Y ahí Romy Y qué hace Bueno, elegí vos Te lo hice en español Bueno Bueno, elige vos Tienes la mano pesadísima, tío Tu acercamiento hacia el boxeo en ficción ¿Viste Rocky alguna vez? No Si yo te digo boxeo ¿A dónde te lleva? Sacando obviamente Que ahora vas a boxear en diciembre Pero antes Una película Campeones de la vida No, no sé, nada Porque en realidad No, no Cero boxeo Cero Aparte que siempre fue Repas y amor Regí Cero Pero A Maravilla lo conocías Sí De nombre De nombre Pero mirá Cero boxeo Sí, no Y sin embargo te mandaste de una Sí Dije ya fue Lo que pasa es que venía entrenando Y digo bueno, quizás Aparte yo quería sumar justamente Una actividad que sea tipo cardio Me iba a meter en crossfit, ¿viste? Sí Dije bueno, ya fue Boxeo Soguita Vamos a ver qué onda Vos te metiste por Martín, ¿no? Por Coscu ¿Viste la historia de Coscu? Porque vi que estaba Juli sin contrincante Entonces dije Bueno, puede ser Porque medimos lo mismo Más o menos Y ya está A nivel dieta también le estás metiendo un montonazo Sí, a full Hace un mes que estoy con nutricionista Y bueno, estamos haciendo una recomposición Estamos tratando de perder grasa y ganar músculo Así que bueno, estamos en eso Porque hay un peso Sí, sí, claro ¿En cuánto acordaron? En 60, ¿no? Me parece ¿Y vos en cuánto estás? Yo soy el organizador, pero no sé, la verdad Hay que preguntar la vuelta Sí, tengo que preguntar Porque creo que estaba en 60 Y estoy en 56 Estoy creo que Debe ser difícil subir, ¿eh? Sí, es muy difícil subir Pero a la vez bajaste, ¿no? ¿Subiste o no? Sí, bajé grasa Estoy tratando de mantener el músculo igual Para que no perder músculo Y la grasa sí, no Para también estar más ágil Claro Porque si no estoy muy pesada Y voy muy lento, ¿viste? ¿Te está costando la dieta? O sea, ¿vos crees que después Cuando termine esto vas a volver? ¿O esto te va a crear un hábito? No, no, no Yo siento que ya creé el hábito O sea, me empecé a alimentar mejor Desde febrero Que volví de las vacaciones Porque volví destruida Que me fui a Brasil con mi familia Y caipirinha, churro Un montón de porquería Sí, un dolor de panza Y dije, ya está No puedo seguir comiendo más Mal Y bueno, empecé a alimentar mejor Estoy más enfocada ahora Que fui al nutricionista Pero ya venía desde antes Como creando el hábito Sí, igual es alimentación Medio flexible O sea, cada tanto Me doy un permitido Una pastela, una pastita Claro Y fue un atracón Y salí Salí tipo Recuperaba todo Boliche Y eso metés Y ahí Ah, no No, hace meses que no piso un boliche Me duermo a las 10 de la noche Pero porque no te gusta O sea, porque el tiempo Ahora creo No me da el cuerpo Porque por ahí llega el sábado A las 12 de la noche Ya tengo sueño O sea, y si voy al boliche Es como que la termino pasando mal Porque empiezo Que la música está fea Aparte no es cabello Porque si tomo alcohol También arruino todo lo que hice En la semana Porque el alcohol, viste Te inhibe el crecimiento muscular Es un desastre Entonces no, no, nada O sea, pero por decisión propia Porque la verdad que no tengo ganas No me generan ganas Pero en tu adolescencia ¿Fuiste de salir mucho o nunca? Sí, siempre Sí, empecé a salir a los 13, 14 A joditas ahí del barrio Re clandestina Un desastre todo Y después los 15, 16 Matiné Después boliche Y sí, era muy de salir Había veces que Bueno, en el último año de secundaria Que te estás re manija Sí Salíamos toda la semana Con mis compañeros O sea, sí Mucho ¿Vas a ganar en diciembre? Sí, obvio Obvio que sí Sele, gracias por venir Bueno Gracias Un gusto Así pasó Sele Nator Que se prepara Porque el 21 de diciembre Va a enfrentar a Juli Savioli En el Luna Park Cada vez crece más Y se va a ver ahí El 14 Va a estar cara a cara Con su contrincante En el escenario principal de AGS Ahora Vamos a escuchar a Immerse Haciendo ¿Qué vas a hacer? Ya venimos con más Paren la mano Paren la mano No te iba a abandonar 2023 Es total En Porterix El 15 de diciembre Gracias.